hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo chicos estamos en pug mobile en una cuenta mía que no hablo hace tiempo y se me hizo curioso la idea de traerles a ustedes qué recompensas hay si es que vuelven al juego porque sé que algunos a lo mejor dejaron de jugar un tiempo y quieren decir volver y bueno yo acá le voy a mostrar qué recompensas podemos obtener acabo de iniciar sesión y esto es la primera imagen que tenemos en pantalla y de acá welcome back había una animación pero bueno no estaba grabando todavía y acá hay que elegir una de estas recompensas estas son una de las pocas recompensas que te dan acá que puedo elegir a ver no sé voy a elegir esto o te da todo esto te da todo aunque te da todo bueno lo equipamos ok para reclamar completar tu primera partida en el modo clásico después de regresar ok te dan estas recompensas que son temporales no voy a empezar ninguna partida ok acá el retorno a esto es lo importante chicos acá tenemos recompensas que si hay cositas permanentes acá podemos recolectar esto yo creo que ya había entrado hace poco así que por eso no me sale como que ya está seleccionada las recompensas pero yo puedo cambiarlas acá acá como vemos podemos elegir un perdón en su ruido no sé qué verdades podemos elegir acá el gorrito este que es permanente podemos elegir cualquiera de esos que ahí están son bastante básicos ahí lo vemos está gráficos bajos están a la hora de subir igual luego tenemos el traje que es este el de bombero y el traje este que está bonito la verdad y cascos son temporales obviamente es por móvil chicos no van a casi nada permanente y acá tenemos bueno algunas cositas que son todas temporales chicos inclusive skins de vehículos podemos aceptar y acá chicos básicamente tenemos las recompensas que tenemos que hacer misiones para también recolectar esto de acá con esto es todo temporal también no importa demasiado obtener tenemos que hacer todas estas misiones chicos y vamos a poder ir canjeando los objetos de acá participación en los puntos de bonificación no sé qué es esto ok es abrir caja de regreso para obtener uno de los objetos ok aquí recompensas dice juega 20 veces para obtener un paquete de selección de objetos legendarios ok podemos abrir esta caja en la que tenemos estas recompensas permanentes ok esta recompensa de casas podemos obtenerlas permanentemente obviamente esto es como una ruleta tenemos una caja y y listo lo que estos 20 puntos a vale 20 sino que podemos juntar puntos y canjearlos por esto ok pero aquí jugar 20 partidas para que nos habilite la opción de abrir esta caja aunque está bastante bien igual eso luego dice buen beneficios de partida acá tenemos más recompensas chicos que son cajitas y un par de cosas más y que subimos de rango hasta oro está bastante bien o que esa animación de acá están muy bien la verdad creo que esto en el lobby lo haga después especial de regreso bueno esto es para comprar chicos conoce bueno tenemos acá descuentos de un 80 por ciento en este traje 80 por ciento en esto y 60 por ciento en la m4 está y luego tenemos acá ofertas para comprar un set que está bastante aceptable luego tenemos actualizaciones de hemos emocionado antes no sé qué es esto esto es un tutorial un tutorial me acabo en la vida y te da esa mierda de ahí ok esto sería la recompensa chicos simplemente por volver a jugar al juego tenemos bueno bastante cositas que son algunas interesantes algunas no que a lo mejor alguno usted si es que después de jugar hace tiempo puede llegar a interesarle así que bueno chicos esas son las recompensas que tenemos por volver a jugar al juego están bastante bien la verdad si es que son gente que no fue hace mucho y lo quieren jugar ahora creo que son unas buenas recompensas como para poder ir retomando el juego así que nada chicos déjenme contar su opinión y nada me despido nos vemos pronto bye bye y y y y y y y y